¿Qué pasa con Gustavo Petro? Llega el anuncio de que no, que el señor presidente no tenía en su agenda la reunión. Uno de los que salió a contar qué es lo que estaba pasando es el representante de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, quien ha dicho que no se entiende bien qué es lo que pasa, pero si no es de buen recibo que haya una reunión que preciso les cancelen en momentos en que termina la legislatura, donde recuerde usted están agarrados de las mechas por cuenta de que a los de Alianza Verde no les gustó el tema de la reforma política, ¿no? Recuerde que Alianza Verde no en su totalidad, pero sí algunas de sus voces se opusieron a esa reforma. La reforma política que según dicen algunos con su vigencia quedará garantizado que el gobierno, el que maneje los recursos públicos, no será derrotado jamás. Financiación total de parte del gobierno. ¿Eso es cierto, Demar? Claro, eso es cierto, eso quedó así en la reforma política y es que no solamente era el tema de financiación, doctor Fernando, que es muy peligroso, porque lo que han dicho desde la oposición es que si la financiación es 100% estatal para las campañas políticas, pues imagínese usted que pudiera ser un gobierno que no quiere que la oposición surja o que tenga recursos para poder hacer campaña, pero retienen los recursos y la verdad lamentablemente en este país sin plata no hay política, no hay campaña. En cualquier país, perdóneme, en cualquier país. Usted tiene la democracia de los Estados Unidos que se dice que es la democracia más perfecta y lo primero que dicen de un candidato es cuánto dinero tiene, cuánto dinero le dieron, de cuánto dinero dispone para hacer publicidad, para recorrer el país con su mensaje, para hacer las manifestaciones que tenga que hacer. En cualquier país del mundo el dinero es definitivo y si el dinero solamente lo maneja el gobierno, al gobierno no lo tumba nadie, nadie. Gustavo Petro se quiere quedar en el gobierno directamente o por interpuesta persona para toda la vida. Ténganlo presente, Demar. El día de ayer conocimos de un video en el que los terroristas del ELN anunciaron que a partir de este lunes, 6 de la mañana, el 24 de diciembre, se iniciará un cese de hostilidades, pero aquí hay un tema que llama mucho la atención. Por supuesto, hablan de la posibilidad de un cese de hostilidades, doctor Fernando, en momentos en que se les ve patrullar en distintas regiones del departamento del Cauca. Desde el 24 de diciembre, entonces, a las 6 de la mañana, arranca lo que sería el cese de hostilidades decretado por el ELN. Un anuncio que se hizo a través de un video en el que explican que será por las festividades navideñas y este va hasta las 6 de la mañana del 2 de enero del 2023. Desde el 24 de diciembre, a las 6 de la mañana, hasta el 2 de enero del 2023. Este fue el video de los terroristas que circuló por las redes sociales y que tenemos aquí para ustedes para que escuchen qué fue lo que dijo esta narcoguerrilla en las últimas horas. Comunicado público. Construyamos un ambiente de paz. La paz verdadera requiere algo más que palabras. Los paramilitares siguen a sus anchos en todo el territorio nacional, de la mano con las fuerzas militares y de policía. Varios jefes paramilitares en sus audiencias públicas han reconocido ser orgánicos de estas instituciones y obedecían instrucciones de ellas. Bienvenidos y bienvenidas a Infórmate Más. El grupo terrorista dijo que este es el fuego solo cubre a las fuerzas militares y de policía, por lo que han dicho, se reciban el derecho a defenderse en caso de ser atacados. Además afirmaron que supuestamente los paramilitares siguen a sus anchas en todo el territorio nacional, por lo que insistieron en que ya no puede seguirse con el mismo cuento o se compromete el Estado en disolver y erradicar a estos grupos o el nuevo esfuerzo de paz seguirá quedando interrogado. Pareciera que los del ELN desconocen que el gobierno de Gustavo Petro se comprometió a hablar de la paz total y de la segunda oportunidad, lo que significa que esa solicitud de erradicar a los grupos no se produjo ni en contra de la FARC, ni en contra de la ELN, ni en contra de ninguna banda criminal de este país. Con este comunicado queda claro que la situación de Arauca, por ejemplo, que enfrenta a la población por cuenta del ELN y las FARC, sigue y seguirá afectando, por supuesto, a la comunidad, porque ese cese al fuego, repito, solamente es para las fuerzas militares y de policía, lo que significa que seguirán las confrontaciones. Por su parte, el integrante de la mesa de paz con el ELN, senador Iván Cepeda, quien preside además la Comisión de Paz del Senado, se pronunció frente al hecho y dijo que era una muestra de buena voluntad para avanzar en el desescalamiento del conflicto armado y la creación de un clima favorable y de confianza para las conversaciones que se adelantan con el gobierno nacional y esa mesa de negociación. Por otra parte, también María José Pizarro destacó en un trino lo siguiente. Saludo al anuncio del ELN del alto el fuego unilateral, acto que resaltamos desde la mesa de negociación. Espero las acciones humanitarias se profundicen y ahora en camino, cierto, para la construcción de la paz total para Colombia. Lo que no entiendo es qué es lo que celebran si el ELN no dijo que dejara de afectar, atacar, secuestrar, asesinar o violar a los ciudadanos de los diferentes departamentos donde hacen presencia, pues el cese del fuego, recuerden ustedes, es para policía y para fuerzas militares. Ese es el anuncio reciente del ELN, por lo que agradecen estos señores de la paz, como si fuera bienvenido a agradecerle al ELN porque dejen de delinquir y dejen de sembrar terrorismo. Increíble. Y preparémonos porque a partir de enero, pues estas mesas de conversaciones y esta paz total con el ELN estará ubicada en México, donde seguirán hablando de lo que corresponda para poder llegar a la paz, que es lo que ellos le han prometido, digo ellos, el gobierno de Gustavo Petro, porque el ELN dice que mientras haya grupos paramilitares, que no sé de cuáles hablan, pues no habrá paz en Colombia. Ay María, por Dios. Bueno, en honor del niño Dios, no van a matar soldados y policías a partir del próximo lunes 24 de diciembre. ¿El lunes 24? Sábado, doctor Fernando. A partir del sábado, la noticia se conoció ayer lunes, pero a partir del sábado 24 de diciembre, no habrá más ataques criminales terroristas contra la fuerza pública por parte del ELN y hasta el 2 de enero. Contra la fuerza pública hasta el 2 de enero. Dios mío, Dios mío. Ten compasión de nosotros. Hola Gus, te habla el nieto de Laureano. Y como millones de colombianos, admiro su legado y lo mucho que hizo por nuestro país. No me estás insultando, Gus. En cambio tú nos debes unas explicaciones. ¿Realmente financiaste a esos terroristas de la primera línea para destruir nuestra economía, acabar con nuestras ciudades y llevar a Petro a través de la violencia al poder? ¿Cuándo nos cuentas cuánto dinerillo les diste? Yo no estoy enfermo. Enfermo el que piensa que esos terroristas que asesinaron policías y ciudadanos pueden ser gestores de alguna paz. Eso sí es una enfermedad.